Estamos a una cuadra y media larga de lo que antes era el río Magdalena. Luis Barragán y su equipo, cuando hace este fraccionamiento, trazó las calles un poco en función de la escorrentía de la lluvia. Entonces, cuando llueve es todo un espectáculo. Pueden ver en el borde norte la piedra original, que es el límite del terreno. Entonces, Max pudo escoger el terreno que quería por ser la primera casa y hacer mucho trabajo colaborativo con Barragán. Entonces, escogió precisamente un borde natural, el límite de esa gran piedra, que es a su vez sobre la cual toda la casa está montada. Esa piedra va siguiendo, subiendo de nivel y da la vuelta más adelante. Es la misma formación rocosa. También qué interesante que le cede una parte del terreno, ¿verdad?, a la avenida. Sí. ¿O era una restricción que existía en el fraccionamiento? No, no había restricciones, por eso las banquetas son tan pequeñas. Es correcto, en realidad el terreno llega hasta acá. Y originalmente tenía sembrados unos pirules. Entonces, quedan como los restos en la piedra. El pirule es este árbol, este es el único sobreviviente. O ese otro que está allá. Era el árbol favorito de Barragán para aplicar en los jardines del Pedregal. Entonces, había muchos. Hablábamos, Rafa, ¿no?, que entramos y te comprime, ¿verdad? Dos veinte. Dos veinte la altura de la loza. La estructura, la muestra, ¿verdad?, las columnas, las traves. Cosa que no se va a ver tanto adentro en las traves, ¿verdad? En realidad la casa tiene diferentes sistemas constructivos. El del que hablan, la loza principal de adentro, es una loza de cerámica, una loza aligerada con cerámica armada. Este espacio que es como, realmente es como un vestíbulo, en realidad es cochera. Exacto. No, no es, no es, digo, ellos tenían un coche, un coche grande siempre, les gustaban así, tipo lancha, pero aún no. Entonces el espacio siempre permite esto, ¿no? Como está en un lugar techado, llega hacia la casa, te recibe. A mí me encanta aquí, pues puedes estar platicando, estás con una vista al jardín maravillosa y te prepara, ¿no? O sea, como que la compresión espacial pasa a un cambio de escala fabuloso y a la vez la casa pues nunca es monumental, ¿no? O sea, a pesar de que la altura está montada sobre la piedra y son dos niveles, la manera en la que está trabajada logra que te sientas muy a gusto, ¿no? Es algo que él siempre, en sus escritos, siempre hablaba de la relación de la escala humana. Él conoció muchísimo la cultura mexicana, le gustaba y recorrió el país. Aquí esa sombra y esa protección de toda esta piedra, ¿no? Esto, ¿quién sabe si la habrá cortado, verdad? O ya existía esta parte para que dijo, aquí va a ser la cochera. Sí, aprovechó que aquí había mucha menos. Sí, 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 obviamente despejó, pero baja, baja el nivel. O sea, esto seguía un poquito más para allá. Entonces, más bien fue un trabajo como de relleno. No hizo falta casi recortar. Ah, ya, 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 claro. Ya quedó más abajo. Ajá, quedó más abajo. Y este camino originalmente era, no tenía el firme, era rojo, era como de tierra roja. Entonces, por eso el firme es así rojizo, pero originalmente era mucho más impactante. Cuando yo era niño esto era polvo rojo, 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 sí. Entonces era casi como más intenso el rojo que el tesontle, tendiendo hacia el naranja todo esto. Como la bóveda, ¿no? Como el techo. O sea, de ese color vivo. Pues sí, mucho más clarito, pero sí, eso se perdió. Es de lo poco modificado que les decía. Y qué importante es este árbol, ¿no? Cómo le da todavía más misticismo a la pieza. No nos deja ver. Sí. Que sigues avanzando y se empieza a descubrir. La arquitectura de Max Cheto es de las primeras obras modernas también, ¿verdad? Él era... En el Pedregal. Sí, bueno, en la primera era en el Pedregal y que se supone que en el Pedregal tenías que hacer arquitectura moderna. Pero eso, lamentablemente, pues nunca fue como una regla vinculante en alguna normatividad. No pensaba en el... Ajá, venía en el folleto de ventas y había buenos ejemplos, pero nadie te obligaba a seguir cierto estilo arquitectónico. Era como un ideal que se siguió bastante. O sea, es increíble que... Bueno, Ciudad de México es una maravilla en la cantidad de casas icónicas que tiene. Y muchas de ellas están en la delegación Álvaro Obregón. Y muchas de ellas están en el Pedregal, ¿no? En el Pedregal. Realmente, la densidad de obras maestras por hectárea, pues es buena, ¿no? Totalmente. Aquí se encuentran las casas más bonitas de... Me atrevo a decir de México, de América, ¿sabes? Son unas joyas. Es que con este paisaje rocoso es difícil equivocarse. Oye, y además, digo, esta aproximación de Max, que era... Max Cheto sembraba las casas, sembraba las casas con gran soltura entre las piedras, ¿no? Qué belleza. Están sembrados todos estos árboles, estas macetas naturales que genera. Pero este trabajo, que en realidad es muy económico en mano de obra. Porque aquí no hay cimentación como tal, sino que la cimentación fue consolidar la piedra. Entonces, no tuvo que gastar en unas zapatotas ni nada. Que uno podría decir, pues claro, esta es la piedra, sí, pero nadie más lo hacía. Nadie más lo hizo. No le confiaron a la piedra. Es una piedra fracturada. O sea, tiene su chiste hacer eso. Y él se animó a hacer ese experimento. Ahora sí, con su propia casa. Pero, justamente, si uno hiciera un corte por fachada de esta casa, verías cómo naturaleza y artificio van siempre trabajando conjunto, incluso en la parte mecánica. Porque, a ver, tienes la bajada de la carga de la columna, que luego tiene sudadito la columna y pasa a piedra natural. Entonces, tendrías que dibujar tu piedra así natural. Y luego, abajo de la piedra natural, hay una cueva tan profunda que le mete esta mampostería de piedra. Entonces, hay un refuerzo ahí que le ayuda a recibir la carga de la columna. Entonces, ahora sí que sería, le das parte natural. Regresamos al artificio, al opuesto con la mano, a la mampostería. Y luego, otra vez, la piedra. Entonces, realmente está incluso en lo... Él era ingeniero, arquitecto. Entonces, en lo ingenieril también trabajaba con la naturaleza. Fíjate, aquí ya cambia de tipo de piedra. Ya es formato como 45, por ahí. Originalmente, la casa, primero se la echó de un piso. O sea, el estudio lo hizo un año después. Entonces, sí existió como casa de un nivel. Muy brevemente, ¿no? Ahora, es que... Oye, pero me llama la atención que acá ya hay otra altura, ¿no? O sea... Pues mira, pero fíjate la escala. Cuando estás adentro, es buenísima. Cómo toma el cambio de altura, ¿no? El cambio de material. El gesto que hace con la puerta para... Para este cambio de altura. Y el hecho de que está aquí la acción. Y tú estás desde adentro y como está en otro nivel. Entonces, es bonito. Estar aquí recorriendo, sintiendo la piedra volcánica, es un privilegio. La selva es una... Ok. Aquí se puede ver en este espacio, entre otras cosas, cómo Max supo trabajar con las riquezas naturales y espirituales de este país. Él lo decía así. Dijo que tuvo que renunciar a ciertos... Ideales de la perfección mecánica que se seguían de manera ferviente en los primeros años de la arquitectura funcionalista. Que él era más joven del Siam en su momento. Que luego tuvo sus críticas también a la arquitectura moderna. Entonces, funciona de cimbra. Es excelente aislante, obviamente. Es como cimbra muerta. Cimbra muerta. De cerámica industrializada. Que es la... Bueno, es cerámica, no es barro. Y entonces, pues le permite que las traves queden totalmente ahogadas. Entonces, tiene este plafón a un solo nivel, sin problemas. Entonces, la LOS en realidad es una capita de compresión. Es como una especie de sistema de viguete y bovedilla. Pero, digo, casi se parece a esta cosa nueva de novideza. Que estructuran la bovedilla. Pues para colar y que no tengas que poner tanta cosa. Y entonces, aquí, pues en realidad no hay vigueta como tal. Sino que son estas que se arman. Mira, aquí se ve una varilla, por ejemplo. Y se ven los nervios. Ajá. Ese es el montaje, obviamente. Entonces, puso unos puntales y coló. Y este sistema, pues él lo pretendía hacer, como... De manera industrial y rápida. En serie. Y a la mera hora, pues no, no fue así. Es que Max, pues llega a México, de un entrenamiento, de trabajar en Alemania, construir mucho en Alemania. Construir por un año en Estados Unidos. Entonces, era construir con todo industrializado. Entonces, llega a México y, obviamente, aquí no era así. Entonces, él justo dijo que le parecía más sabio renunciar a ciertos ideales de perfección mecánica que tanto añoraban en los primeros años de la arquitectura funcional y, más bien, aceptar, decía, aceptar las bendiciones de un toque mucho más humano, rústico y artesanal. Y justo decía que es, sin duda, la más adecuada expresión a las fuentes naturales y espirituales de México. Entonces, me encanta, ¿no? Que dice, bueno, entonces, tal vez no sepan... Eso que dicen, el albañil no sabe no sé qué tantas cosas. Puede ser, no sabió usar tu máquina tal y no conocía el sistema tal, pero tiene toda esta parte, este conocimiento cultural, la mano de obra, lo rústico, artesanal. O sea, aquí lo tienes, pero en el mismo espacio tienes lo industrializado. O sea, mira, el sistema de techo industrializado, las ventanas, que en su momento eran el non plus ultra de la tecnología. El piso, este terrazo, pues, es algo muy industrial también, ¿no? Y me encanta que lo hizo con el agregado pétreo de aquí. Bueno, y el agregado incluso en el concreto que deja aparente. Tiene muy poco concreto esta casa, si se fijan. El ingreso principal es allá. Pues depende de... Depende de quién es y a dónde va. O sea, en general era una casa de muchas fiestas. Hicieron... vino gente muy interesante. Entonces, pues, la entrada para las fiestas, la natural, es por acá. Aquí, el arreglo que tenían de muebles siempre era muy suelto. No es este. O sea, algunos sí son originales. Esa mesa sí. Esa también, esas sillas. Pero el chiste es que siempre era algo muy suelto. ¿Por qué? Porque lo podían mover y armar aquí el bailongo. Claro. Entonces, esto también es como un salón de fiestas. Es sala, salón de reuniones, fiestas. Y lo aprovecharon muy bien para eso. A ver si le adivinan qué material le puso ahí en ese muro. Es poco. Estoy seguro que estaría impecable, pero por lo mismo que se le metió agua por todos lados. O sea, la pobre casa sí se dañaron algunas piezas. Pero ahí sigue resistiendo. Sigue resistiendo. Sí, ¿no? O sea, son materiales para toda la vida. Buen lambrino. Este, todo estaría impecable. Este se rompió justo cuando se cayó el plafón. Se cargó un pedazo ahí. Pero nos da la oportunidad de ver este fabuloso sistema constructivo que ideó Max. La LOS es una capita de compresión. Es muy fresco porque aquí no hay dos niveles. Aquí el sol le da sabroso. Ahorita hay un nule ahí que no estaba. O sea, esta casa. Esto era un pabellón donde no veías árboles. Tú lo que veías era la lejanía. Tú veías el altiplano. Veías un mar de lava. Un continuum de jardines. Porque las bardas eran bajitas. Entonces había un continuum espacial muy padre. Y además a la distancia había las montañas. Exacto. Entonces la casa está emplazada en este punto alto por visuales largas que ya no existen. Incluso, o sea, arriba hay una ventanita que está justo para ver el popo así enmarcada, ¿no? Entonces se responde a eso. Exactamente. Vamos a ver este, arriba, ¿no? ¿Para qué? Sí, son tres. Con un baño por fuera. Pues mira, tiene algo muy alemán que es el baño. El baño separado. El baño con todo equipado con su tina. Y un bañito que es como solo el W6, su lavabo. Eso lo hacía también en los departamentos. Es muy común en Alemania y es una... Funciona muy bien. Y él lo ha aplicado aquí. Es que eficiencia en instalaciones, ¿no? Todo lo hidráulico y todo, ¡pap! Nuclearo. La ventilación e iluminación es muy bonito que la logra con el mismo desnivel del terreno, ¿no? Con este cambio de nivel. Yo esta escalera la he estado estudiando milímetro a milímetro. Es una maravilla geométrica. Por ejemplo, los peraltes sí son de 18.8 centímetros. Suban pegado porque 70 años de uso no le puedo reclamar nada. Pero fíjense la textura realmente. Yo sigo sin entender cómo la logró. O sea, sí, es como una piedra, ¿no? O sea, ahí está. Pero me encanta porque es súper colado. Está como el pensamiento ingenieril arquitectónico con... Tecnología alemana combinado con una mano de obra así impecable en la misma pieza, ¿no? Este es el acceso doméstico. Está buenísimo, ¿no? Como llegamos, nos recibe este cactus. Originalmente, aquí había una celosidad de órganos. Así como ese que está ahí, pues... Entonces, la zona de servicio se veía desde que entrabas, ¿no? O sea, en la casa muestra no pueden hacer eso. Pero es la antítesis de Lobsters Downstairs con el servicio, ¿no? O sea, realmente, pues, fíjate. Totalmente conectado con la cocina. Siempre hay dos maneras de llegar a todas partes en esta casa. Eso ayuda. Y siempre hay una evidencia del nivel natural que tomó. Ustedes se fijan bien. Por ejemplo, aquí está la piedra que te marca... Que además viene subiendo y la casa sigue tal cual ese detalle. O incluso donde... Aquí atrasita donde estás, se ve que la escalera está sobre una especie de rampa natural que ya había. Entonces, realmente es una lectura de sitio. Una y otra vez. Pues, ahí está la rampa de esta escalera. Fabulosa. Este también, este tema de los cruces de caminos, es algo que lucía mucho en las cosas de paisaje. Es concreto. Me encanta lo que está. Pero que parece piedra. Pues, mire, esto es como me recuerdo cómo está todo el cáncer, ya llegué. ¿Cuánto tenemos? 2.18, no estaba yo mal, ¿eh? Oye, no ando mal. 2.18. ¿Eh? 2.18. 2.18. ¿Eh? Tengo el ojo afinado todavía. Y aquí aumenta, ¿verdad? Aquí 2.40. Triplais, ¿no? Ya con todas las piedritas armadas. Ya está aplicado el cementante y ¡pac! Subirlo y detenerlo. Y luego sí detallarlo un poquito a mano. Aquí está el símbolo que les decía. O sea, sí están... Joya, cabrón. Joya. Hay una edición que me habló tu mamá del... ¿Ah, sí? Además, mira. No, pues... Pero, ¿sabes cómo llegó este? Lo trajo un visitante. Un arquitecto que llegó y... Sí, me dijo, mira, la verdad es que lo compré en una tienda de segunda mano, pero pues vi que viene firmado. Toma. Y yo, pues... ¿Viene firmado? Sí. Sí. Se lo dedicó alguien. Ya acabó en una tienda de libros y... Libro viejo, sí, claro. ¿Cómo regresan las cosas? Sí, 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 sí. Entonces, felices. La historia del libro también interesante. Entonces, fíjense, es muy sobrio esta composición. Me encanta a mí que haya escogido este símbolo, que es un símbolo medieval, mazónico. Mira, sí, son las... Son las tablas, más o menos, los empates. Sí, ahí también lo ves. ¿Qué es el símbolo? Comentabas. Sí, este símbolo lo toma de un libro de un arquitecto itinerante medieval de Francia y es un símbolo mazónico, en realidad. Él no era mazón, pero bueno, creo que es muy relevante, ¿no? Te marca un origen, te marca rumbos, te marca trabajo colaborativo en piedra. Ya había sido profesor en Alemania y llegar aquí no a poder firmar planos es hasta medio de risa, pero es que él llegó de manera, sí, o sea, bastante irregular. Él fue como un mojado inverso, o sea, Max llegó a México ilegalmente desde Estados Unidos. Él trabajó primero con Richard Neutra, ¿verdad? Sí, exactamente, trabajó con Richard por un año y después, bueno, él le atraía mucho la cultura aquí y además México, oye, pues estaban haciendo un montón de escuelas, hospitales, y se veía que las cosas iban bien. Y él llegó aquí sin hablar español y le pidió trabajo a Villagrán y Villagrán le encargó a hacer un hospital infantil, que es proyecto en realidad de Villagrán, pero pues mucho se hacía en la obra, ¿no? Entonces, él sin hablar español se lanzó a construir un hospital. Buenísimo. Buenísimo. Sí, 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 la verdad. Él llegó con menos de 30 años aquí a México. Sí. Qué elegante también los vidrios, ¿verdad? Aquí sí lo limpió. Estos sí los tuvimos que cambiar. Los vidrios, no la cancelería. Ajá. Porque fíjate el fenómeno que tiene. Ya era muy, este es original, este lo dejé, siempre hay que dejar un original, ¿no? Pero aquí si te fijas, o sea, el vidrio es un fluido, ¿eh? O sea, porque mira, ya se le ve en los años. Aquí ya tiene mucho, ya es mucho más grueso aquí abajo que arriba. Ajá. Esta es la ventana que te comentaba, que es la ventana del volcán. Justo llegabas el remate visual, la altura y todo era para ver el popocatero, así enmarcadito. Oye, pero es impresionante el jardín acá atrás. Impresionante, ahorita vamos para allá. Y la ventilación cruzada, obviamente, ¿no? Con esa ventanita del volcán. Y fíjate cómo la parte donde él trabajaba, pues no tiene tanto viento, porque no se le volaban los papeles, porque él ponía su mesa aquí, su restirador. Entonces, el hecho de que la ventila esté de ese lado, pues sí, contiene un poco. Qué importante la ventilación cruzada, a pesar de que es un clima muy noble, pero se necesita también, ¿no? Se necesita. Y él siempre hacía ventilas. Todas sus obras ves este tipo de soluciones. O sea, me encanta que aquí todo tiene como muchas razones de ser. Entonces, eso le vuelves muy coherente, muy bonito y no se siente nada forzado. Entonces, lo mismo, la ventana que funciona perfectamente para ver el volcán, es la que te da la ventilación cruzada, adecuada. No es muy fuerte tampoco así de que te llegue el ventarrón, porque es su estudio, ¿no? Aquí era para tener un montón de papeles, ¿no? Aquí eres un huracán pasándote por tu oficina. Y la piedra, ¿verdad? También la que producen aquí. Y justo lo que les contaba de que dejó ir ciertos ideales de la perfección mecánica, pues miren, ¿no? O sea, y aceptar las bendiciones, este toque rústico y artesanal, es fabuloso. Nadie se cae, ¿no? O sea, siempre uno pensaría que si no está rectificado. O sea, sí tiene sus desniveles. Imagínense, todo esto era ver las montañas. No había, no había. Los altos que están ahí son grevilias. Al fondo, que esas las planta mi abuela como una estrategia para, pues ahora, ver verde. O sea, ya no se ve ya ese continuum espacial del que hablaba hace ratito. Entonces sembró ella esas grevilias, que son las más altas. Y también sembró unas de ese lado, ahorita donde la ventana del volcán. Ahora ves la grevilia, pues sí, para protegerse y para no ver los condominios y tener una sensación más como la que tienen ahorita. Ahí se ven montañas. ¿Perdón? ¿Atrás? Son montañas. Sí. Todavía se ve un poquito, pero imagínense. Antes se veían, para allá veías el Popo y el Istasíhuatl. Justo la idea de esto. Interesante la sensación que te da el tener el tesón en la bóveda, ¿verdad? Pero justo para atrás veías el Popo y el Istasíhuatl. O sea, todo era... Y para allá, pues se la juzgo, ¿no? O sea, los visuales largas eran las pensadas. Y este justo en sus planos dice, vidrio con signo de interrogación. ¿Pongo vidrio o no le pongo vidrio? Este de atrás. Este obviamente no era así y lo vamos a... Este es una de las cosas pendientes que me falta quitar. Claro. Y restablecer el bambú, porque tenía una... Cuando yo era niño me acuerdo que tenían como una celosía de bambú. Usando ahí... Ya finalmente conseguimos una foto de cómo era. Si lo hago reconstruido según mi memoria infantil, pues no creo que vaya a prosperar. Pero sí, era exacto. Era algo orgánico. Y entonces... Y este que si le puso vidrio o no, que ese sí es vidrio suyo, justamente aquí lo que veías eran los volcán. O sea, este era para ver así el poquete y listo así. Puso el vidrio a la mejor hora, yo creo que para que fuera más a gusto el viento, ¿no? No sé si... Esperemos que volteen a ver esta casa con este video también para que sean conscientes de que es un patrimonio de México y de América Latina. Sí, sí, sí. O sea, yo me considero ahorita un ocupante temporal, ¿no? Este, que le dedico lo que puedo a que esté lo mejor posible. Y la verdad, pues... Y la vivo que es una cosa fabulosa. Es un gran privilegio. Y está abierta al público. Sí, está abierta al público. Cada máximo... Tratamos de que no pasen más de dos semanas sin dar un recorrido. Un recorrido donde les mostramos cómo está emplazada la casa, cómo está construida, algunas historias. Va cambiando un poco. O sea, que si vienen cinco veces, no va a ser igual. No se preocupen. Lo que tenemos es reincidentes. Ah, claro. Sí, sí, sí los hay. Sí los hay. Entonces, sí me han dicho, ah, mira, ahora dijiste otras cosas. Hasta ahora trato de darlos casi siempre yo, los recorridos. Sí va a crecer un poco esto con gente de servicio social o apoyarse un poquito. Pero ahorita, más o menos hacemos el esfuerzo de canalizar y que cada 15 días se dé, que no pase más tiempo de eso. Y lo hacemos vía nuestra página de internet. Una revista italiana le hizo un artículo al jardín, más que a la casa. Muy padre. Y decía, un jardino suculento, o sea, haciendo como este juego de palabras entre todas las suculentas que hay y, bueno, y lo evidente, ¿no? Que es la sensación que te da el jardín. Y esa parte es el servicio. Así es. Así como estamos ahorita en la parte de lavado, ¿qué es? Súper racional, recta de la casa con un esquema así resuelto de manera funcional increíble, ¿no? Sin pasillos, espacios fluidos articulados y de pronto llegas a la parte orgánica del terreno y ahí la casa es totalmente orgánica, ¿no? Y el trazo es curvo, va siguiendo, es otra cosa. Tiene esta, este muro curveado que ves ahí luego con un cambio de nivel que de hecho ahí empezó la obra. O sea, él arranca la construcción de esa parte como de abajo para arriba. Y sí, ese es el servicio y es como este palco que digo, ¿no? Esta sensación del área de servicio tiene vista al jardín y eso era una celosía de órganos. Ahorita por ahí queda un organito nada más. Ah, ok. Entonces tenías la celosía de órganos y tus lavaderos y todo esto. Qué buenísimo. Este gatito es Cleopatra. Aquí le gusta venir a saludar. ¿Qué onda, Cleo? Saluda. ¿Qué andas haciendo? Ya está grandecilla ella. ¿Sí? Tiene su edad. Sí, sí, sí. Acaricia. ¿Quieres que te acaricie? Dice, no me grabes, acaricia. Este espacio, ¿cuánto mide, Rafa? De ancho. ¿Qué tendrá? ¿Cómo un 350? 360. Está buena. Está buena la proporción. No, no busca la monumentalidad, no es una proporción tan adecuada de escala humana. Estas maquetas originalmente fueron para la exposición de Cheto Gorman en el Museo de Arte Moderno de aquí, de Ciudad de México. No sé si es este, Casa Quintana, de que esquitengo. Pero vamos a ver el espacio favorito de ellos, el que más trabajó, el que lo volvió a trabajar miles de veces. Originalmente la casa solo llegaba hasta acá. No era de un solo nivel y llegaba hasta aquí y esto no tenía casi nada de lo que estaba. Tenía unas piedritas también más precarias, pero tenía la idea de hacerlo. Pero yo siempre que venía a esta casa de niño, aquí era donde se desarrollaba la acción. Es un espacio fantástico y lo fue haciendo por partes, pero no quiso dejarlo inconcluso. Cuando tenía ya, estaba grande, creo que tenía, fue como por ahí del 77, más o menos. Él ya estaba, tenía mal de Parkinson, ya no ha dado muy bien, pero no quiso dejar sin terminar este fabuloso espacio. Entonces aquí se ve muy claramente el cambio de piedra. Esta que ya es como de una cantera más profunda y con una manufactura todavía más perfecta, se fue del último que hizo con estas bancas. Entonces terminó de armar su espacio antes de partir. Nos lo dejó. Tiene este que decía hace rato que siempre hay dos maneras de llegar. Este espacio es la parte más alta del terreno. Aquí puedes ver cómo la casa está emplazada sobre la piedra y me encanta decirlo, no podría medir medio metro más la casa porque así siguió el trazo de la piedra, ¿no? Este es el lanzamento. Porque termina la piedra. Termina la piedra. Me encanta porque tú lo ves y todo, como les decía, todo es muy orgánico en cuanto a que se da de manera natural, los espacios son proporciones. Si el lugar fue dictando la geometría, ¿no? Exacto, dices, ¿cómo es que el lugar fue dictando la geometría y quedó también proporcionado para el humano? Esa es para mí gran parte de la maestría de esta casa. Es lo que más me vuela la cabeza. Porque las dimensiones de todo se sienten bien, ¿no? Son muy buenas, pero pues está, ves cómo está el terreno y ahí salió, ¿no? Se salió de una lectura del sitio. Es una respuesta más que una propuesta, ¿verdad? ¿Estos aquí eran cuerpos de agua ahí para meterse o qué? Es que todo le daba mil funciones. Mira, esta es la primera casa del Pedregal, ya dije varias veces, pero eso quiere decir también que no había agua potable. Entonces, cuando inició la construcción, hizo estas dos piletas, entonces él podía traer pipas y tener agua para construir sin hacer una cisterna y ya pensando en dejarlo como un elemento de paisaje. Ahorita falta reinventarlas porque el uso que se le daba era llenarlas. Sí se usaba recreativamente, por ejemplo, luego cuando veníamos los niños, pues mi abuela así lo llenaba, todavía jugábamos ahí un ratín y en la noche le abría, le quitaba el corchito y tiene estas terrazas inundables que están atrás. Entonces, todas eran las plantas de más demanda de agua las tenía ahí. Les quiero mostrar un habitante natural de este lugar, de todo el Pedregal, que salieron a darles la bienvenida, que son las tigridias, o en realidad debería ser algo relativo al ocelote porque el nombre viene de la textura que tienen. Muy bonita. Y estas son de bulbo, salen donde quieren y curiosamente les gustó la milpa porque ahí salieron varias. Estas en la noche se cierran y ahorita este... ¿En serio? Sí, nos están dando la bienvenida. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que todo vaya bien. Era una planta, una flor sagrada para los aztecas. Ok. ¿Cómo se llama? Ocelote... Algo de ocelote, perdón, ahí les voy a quedar mal, pero no había tigres aquí, no había ocelotes. Nosotros ya se le llama tigridia, que son los que conocemos. Fíjense, esta planta está muy buena, es como una especie de bugambilia, pero no, ¿verdad? Como les decía, todo era como aprovecharlo, de una lectura del sitio y aprovechar. Entonces, vieron esas ventilitas, encima de la piedra. Entonces, ¿qué hizo? Pues dejó de un nivel todo, pero los cuartos tienen piso de madera con una cámara ventilada. Entonces, el mismo piso de madera lleva 70 y tantos años, sin problemas. es este, en Tequis. Ahorita, si van, pues ya... Pero hay mar, ¿verdad? Es el lago, es el lago artificial, que ahorita le bajaron el nivel. Entonces, este tirante que tenía, que era un tirantito de un metro de agua para que tuviera su embarcadero, hoy en día ya no existe porque bajó el nivel de todo el lago, ¿no? Entonces, que es un embalse, ¿no? Y ahorita tiene pasto ahí y perdió un poquito esta condición. Pero sigue en pie. Sigue en pie. Eso es importante, ¿no? En el caso, ahí está. Algo muy alemán, o sea, una cosa es el baño con su tina y demás, y además hay un cuartito que es el auténtico water closet, ¿no? Es el luce con su lavavito. Un lado del otro, máxima eficiencia de instalaciones, ¿no? Junto a la cocina, mandando tuberías por todos lados. Y muy bueno para que luce toda la familia, ¿no? No queda ocupado el baño. Y este baño, como va a salir para que se vea, este, la ventilación natural, algo típico de él que es las ventilas, ¿no? Para que las puede superar desde abajo. Ah, bonita. Y siempre el detallito su banca, ¿no? Eso lo hacía mucho en esa luz para que. A ver, ¿le gustaba poner bancas? Sí. Me encanta todo lo que hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, donde, por decirte cualquier cosa, ya todo es una clase de arquitectura en esta casa. ¿Dónde alinear los pisos? En la puerta, ¿no? Es donde realmente lo vas a ver. No en una esquina imaginaria donde tú crees que va a ser lo máximo. En la puerta y en la banca, ¿no? Que está en el mismo baño. Y ya lo demás de ahí sale, ¿no? Está muy hermoso. Entonces, siempre lo hace así, incluso la madera también lo hace en el centro, siempre lo hace coincidir. O sea, el acabado que sea, abriendo la puerta lo hace coincidir. Entonces, yo no, desde las lecciones más básicas como cómo acomodar pisos, aquí nos las da la casa, ¿no? Excelente. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en la casa? Sí, decía Juliana hace rato que era para, que aquí vivían las hijas. Era como un departamento donde ya las hijas grandes, pues ya sabes, que querían independencia o así, pues era así, váyanse al departamentito de la entrada, ¿no? Entonces, lo que está restaurado es como cosas de adentro. Se puso una cocina, pero solo lo de adentro. Digamos, se hizo con estilo que parezca un poco lo que era, ¿no? Pero sí es nuevo. Pero en sí, el departamento, los muros y eso, sí son originales. Sientes que vives aquí como aparte, ¿no? Y aquí está el cuarto también, un cuarto aparte, que también sí es original. Sí, ¿cuánto tiempo estuvo aquí nuestro inquilino favorito? Un año y medio. Un de madera, ¿verdad? Súper ligera. Aquí, no, en realidad es de acero. Esto era un cuarto, o sea, aquí sí es intervención, llegaba hasta acá la loza y aquí era más bien como para manejo de cosas de jardín, pero pues la oportunidad de tener esta visual en una recámara, pues estaba difícil de desaprovechar. Es un cambio menor, entonces hizo esto con acero para casi como quitapón. Si se cambian de opinión, pues no, tampoco tiene loza ni nada, ¿no? Claro. Y los carriles, porque aquí llueve, ¿no? Entonces, fíjense cómo dejan estas separaciones para el agua. Sí. No, aquí el diseño pluvial es todo un gran tema. Algo que tiene muy bonito esta casa es que termina de llover y sigues escuchando el agua como 15 minutos. Ah, buenísimo. Se va bajando, es bien padre, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias por ver el video.